El Colegio Mayor San Bartolomé es el colegio más antiguo de España, el segundo más antiguo de Europa. Viendo las opciones me gustó la que más el Colegio Mayor San Bartolomé. Se tenía la sensación de que iba a estar cómodo y ha sido una buena elección. Tienes habitación individual y baño para ti solo. Tienes en parte tu sitio privado pero a la vez compartes con mucha gente. Ahora que hace buen tiempo salimos al patio, hablábamos, estábamos un rato todos juntos. Bajar a la sala de cine o a Anaya que es la sala de juegos. Aunque estés haciendo otras cosas estás con gente. Al igual que en la biblioteca que aunque estés estudiando y eso, pero siempre es rodeado. Todos venimos con miedo de no encontrar a gente que encaje contigo, de no encontrar un sitio en el que te sientas cómodo. Siempre vas a encontrar a gente con la que te puedas hacer amigos y que te puedan acoger. Tengo un grupo bastante grande que puedo confiar mucho en ellos y apoyarme en ellos siempre que lo necesite. Más que ser un colegio en el que vives o un sitio en el que entras, sales y duermes, creas una familia, haces un montón de cosas juntos. La recomendaría porque es muy fácil que hagas amigos y tener a gente cercana en Salamanca. Espero estar el año que viene y todo aquel que venga le recibiremos con los brazos abiertos. Sí, recomendaría esta residencia para la gente, la verdad. La recomendaría sin ninguna duda. Me parece que es muy importante cuando te vas de tu casa y encontrar esa familia. Y aquí yo creo que todo el mundo que venga la puede encontrar. Y que les esperaremos aquí con una sonrisa y con los brazos abiertos.